Hola familia, bienvenidos a otro video de Casaya Family, yo soy mamá, 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 yo soy Cris, el video de hoy va a ser de otra escapadita que nos vamos a dar por un fin de semana, pero esta vez vamos a estar yendo a Augusta Hermana, vamos a ver como nos va, porque así ha amanecido por aquí por Colorado, con mucho frío y nieve, ¿están preparados? ¡Sí! Aquí está papá limpiando los cristales, y esta nieve lo tiene loco, no lo deja ver, todo está sucio, nos queda una hora y veinticuatro minutos. ¡Llegamos! Papá, ¿después de cuántas horas? ¡Cinco horas, mamá! Vamos a preguntarle a Camila, que es la que más contó, minuto a minuto. ¿Cuántas horas, mamá? ¡Cinco! ¡Cinco horas! ¿O cuáles? ¡Cuáles! Salimos desde las siete de la mañana, son las doce y diez de la tarde. ¡Pero llegamos! ¡Llegamos! ¡Mira qué churra tiene este camión! ¡Dale papi! ¡Llegamos! ¡Vamos a ver! ¡Estoy más emocionada que los niños! Ustedes no se imaginan el frío que hay aquí. ¡Frío! ¡Mmm, qué lindo está todo! ¿Están listas? ¡Sí! 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 ¡Eso demoró mucho en el caldo! ¡Sí! ¡Ya, estamos listos! ¡Bien! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a otra! ¿Tú no sabes cómo llaman en español? No, no está mucho. ¡Ave! 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 en un estilito como viejo vas. Es dos pimiar. No, pero no. ¡Mira la cámara que pusieron ahí! Es otro estilo. Es un estilo viejo! Mira, tenemos un portalito. Fortale! Mira para allá. Lastima que hay tanto frío. Para coger sol. Ahora lo podemos ver es un tremendo perro frío. ¡Mai, lo hiciste! ¡Sí! ¡Vamos afuera! Ay, qué antiguita. ¡Squeata! Otro espejo En el bañito Otro espejo Está con mochilito vieja No está fea pero Otro espejo Abierto No está fea pero No sé Pero bueno Con el frío que hay que hacen ustedes para allá Abre el majito que nos van a votar Caballero Claro que hay otra gente Ay que chiquillas hermano Chris me vas a abrir la puerta o no Hay frío Ya papá acostado Ay Dios mío El chupo tiene que descansar Siempre lo mismo contigo Y tú que estás buscando ¿Qué quieres papá? La comida La comida ¿Es en serio? Y tú también Acabamos de dejar No yo no quiero nada Yo si hay comida como Pero ¿Dónde está Chris? No quieres No yo no quiero Sí ¿Dónde vas papá? El va a luchar la comida Y por la parte de atrás Los va a coger desprevenido Yo me engañaron chico Yo pensaba que era un maletín negro Estamos en busca de algo ¿Agua? Estamos en busca de la comida ¿Qué me voy a regresar? ¿Y entonces? No sé nada Yo estoy ahí sentado nada más para ver Tú estás ahí sentado de casualidad de la comida hasta adelante Me pusieron el maletín delante Pero yo pensaba que era otro maletín Los flotos están ahí Los flotos No, ahí, ahí También que ibas Ella no sé qué de atrás Entré y ella Echó en competencia Ellos lo hechó en competencia A ver quién come más ¿Y tú pero trae cámara? No, no Yo no como Yo le como una gorita Yo no sé por qué estoy gorda Yo ni como Ustedes dos sí batean Esto es como Hola, bye Nos vemos Fue un placer ¿Tú no tienes frío? No Nada, ahí está viendo frío ¿Cuál es de nosotros? ¿Está bien? ¿De la pedida? ¿Estás preparado? Ok Para ponernos una truza Aquí, aquí ¿Aquí? Para ponernos una truza Y congelarnos Sí, aquí Vamos a ver esto ¿Qué están haciendo? Mira mi princesota Qué belleza de princesota ¿A dónde vas? A la piscina Dios mío, qué belleza Mira el otro Ay, qué cosa más bella Parecen un bebé Aquí vamos Aquí vamos No hay calor Parece que vamos, no sé Para un lugar Para, menos a un lugar Que sea piscina Parece que vamos Para cualquier lado Eso ¿Cogiste esa también? ¿Cuánto cogiste? Mira aquí Con esa tampoco Cojo de esa Gabi Gabi, ¿tú no quieres pasar frío? Sí Esto es una experiencia Un poco Un poco rara La experiencia Esta Una experiencia Con mucho frío ¿Qué va a estar galo, papá? Mira a Cris Aquí vamos A la hora de la verdad ¿Dónde es menos él? ¿Dónde es menos él? Esto no me gusta Primera mala experiencia que tenemos En un viajecito A mí esto no me gusta para nada ¿Qué tal niños? ¿Qué piensan de esto? Yo, mi mamá Estoy bien Pero no me traje Lady River No sé ¿Qué preguntar? Papá ¿Qué te parece esto? Parece que estamos En un charco En un charco Mira, el agua es prieta Bueno, se supone Son aguas tan malas No es una piscina Pero no sé No me gusta Como se ve Está como Ay, no sé No me gusta Y hay frío Yo creo que aquí es mejor Por lo menos se ve más limpio Hay otra vista Pero quiero hacer eso Nunca había tenido Una experiencia tan mala Como esta Que es frío ¿Ustedes no tienen frío? No ¿El agua está caliente? Sí, muy caliente ¿Están seguros? ¿Eh? ¿Qué? El agua está Calentita No, esa agua está hirviendo No, esa agua está hirviendo Mira, ya me está hirviendo Sí, sí, sí ¿Tú crees? Dame papi Fría no está Pero caliente Sí, sí, está caliente Sí ¿Cuál es el que tú veas? No les puedo explicar Pero no Por más que se lo diga No me van a creer El frío que yo tengo Tengo las manos congeladas Yo no sé ni cuánto está la temperatura Ay, no Esto no me gusta Demasiado frío Para mi boca Y aire Ah, ¿por qué tienen frío ahora? ¿Tienen frío? Ay, no van a tener frío Esto está congelado ¿Frío, papi? Es frío Afuera Ay, qué lindo Hay frío Hay frío Muchacho Qué frío hay ¿Qué va? Esto hoy no me muerde más Este perro no me muerde más Ahora van con papá Van por la otra Cuidado, se caen Suave 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 no Se congelan Ya me voy a meter Pero lo estoy pensando Mi amor, ¿está rico? Papá, ¿está rico? ¿Está caliente caliente? Como para no congelarse Está caliente ¿Está caliente? ¿Está caliente? Sí ¿Está lo que están cojando? ¿Está caliente? Al día salí Al día salí No, y entrar Entrar en el caliente ¿Está rico? Vamos a ver si está congelado Ay, no Yo creo que Que yo mejor los espero Acá afuera Acá afuera hay un frío Ay, yo no sé qué hacer Qué frío Ahora se van a tirar Ay, Dios mío Cuidado, papi Ay, qué loco Ahí va Camila Bueno, ellas la están pasando bien Que es lo importante Hoy no importa que mamá tenga frío Mami, cuidado, repájala Lo más cómico de esto Es que nosotros vinimos Sabiendo que había frío Que iba a haber un poco de frío Pero mira, nosotros vinimos Con paredos Bikinis Nosotros vinimos como que si Un calor tremendo Ay, Dios mío Ellos están muy bien ahí todos Pero yo sigo afuera De pronto salió más el sol Y no siento tanto frío No sé si será porque Tengo ya las manos frizadas Y los pies No sé Al final Mamá se metió en el agua Yo no tenía más miedo De lo que era No estaba tan Está caliente Y no se siente frío Cuando salgo así Un poquitico así Porque bueno Como es manga larga Siempre va a haber un poquitico de frío Ya estoy cambiando un poquitico De la opinión Como que entré Y me sentí así como que Ay no, esto no me gusta ¿Cómo encuentro la palabra? Entonces papá Nunca encontré la palabra ¿Qué? ¿Qué te parece esto? Que yo estoy tratando de encontrar la palabra Cuando entré ¿Qué me pasó? Me Porque no está tan malo Está malo no No está malo Lo que pasa es que Es mucho frío Y tampoco hay tanto frío Cuando tú te metes No, el agua está caliente Pero no sé Yo como que me impacté Cuando entré Vi esa agua Prieta así Obviamente son aguas tan malas No es una piscina No va a estar nada Clarito ni nada Pero no sé Era la primera vez Que yo venía aquí A las aguas tan malas O sea No sé Me impactó Creo que la palabra Me impactó Pero no Ya le voy cogiendo La vuelta No creo que repita Por lo menos en este No creo que repita Pero Pero nada Es una experiencia diferente Yo nunca había tenido esta experiencia Bueno, ninguno de nosotras ¿Ya tú crees, mami? Sí ¿Te gusta esto a ti? ¿Bolverías? Sí No, ellos Mientras sea agua Y tiradera Ellos Bueno, nos vamos Frisados Bien frisados Ay, casi me caigo Ay, casi me caigo No tengo este pelo ¿Qué tal la experiencia friolenta? ¿Yo? Sí ¿Qué te pareció? ¡Fío! ¿Eh? Es un frío ¿Pasaste mucho frío? ¿Tienen ambo? ¿Tienen mordón? Bueno, ya estamos en piramados Para dormir Pero primero vamos a ir a cantar Les happy vete A la niña de ti A la más chiquitica Está de cumpleaños Solrenos Marateléup Happy Vete Happy Vete Happy Vete Happy Vez Happy Vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Me vamos a mojar toda! ¡Mira eso! ¡Tú eres de Italia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí me he mojado! ¡Tú sabes más de cuatro cosas! ¡Yo lo dije que tú no era la ley sin nada! ¡Ay, qué fría está esa agua! ¡Esta sí está fría! ¡Ay, vamos a nuevo! ¡Ay, en serio! ¡Aquí me he mojado! ¡Papá, yo no me monto más aquí! ¡Esto está congelado! ¡Ay, qué frío está esto! ¡Ahora nos trabamos! ¡Está fría mismo! ¡Ay, qué fría está esta agua! ¡Pero está rico! ¡El río está rico! ¡Está fría! ¡Tiene buena corriente! ¡Tiene corriente! ¡Lo que pasa es que hay frío! ¡La muchacha dijo que estaba entre caliente y frío! ¡No, esto está frío! ¿Todavía no se acabó? ¡Ay, ya! ¡Buena vuelta! ¡Tremenda vuelta! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío, qué frío esta agua! ¡Me embarcaste! ¡Ay, qué río más lato! ¡Qué verdadera! ¡Ay, mire qué estuporizada! ¡Ay, no guanetes! ¡No guanetes! Ay, Dios mío Y esto es verano, este es riquísimo Pero es que aquí, es que aquí en Colorado no hay verano Siempre hay aire, siempre va a haber un poco de frío ¿Te gusta papi? No 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 lo entiendo papi, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó papi? No papi, pero eso no hace nada ¿Por qué? No entiendo Ah, porque no puedes agarrarte Pero no papi, no te vas a caer ¿Vas a ir de nuevo? ¿Cómo le fue? ¿Le gustó? ¿Qué? 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 Mami, papi y Susana no querrá relajarse ¿Qué? 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 Bueno familia, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo Bye